Producciones de Dino S. Realidad de nuestra cuerda está muy hermosa Muy hermosa cuerda, con un saludo Si quieren decirme cuándo le quisieron, ya será muy tarde Ahorita es cuando no quiero verlos, con el melodía de los cielos En vida, es aquí donde quisieran mis amigos y a todita mi familia Si lloramos, que sea de felicidad, estar juntos y no para mi despedida En vida, hay que disfrutar a tope, que en la topa ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Se están esperando mirarme en la caja para visitarme Si quieren decirme cuándo le quisieron, ya será muy tarde Ahorita es cuando no quiero verlos, con el melodía de los cielos En vida, es aquí donde quisieran mis amigos y a todita mi familia Si lloramos, que sea de felicidad, estar juntos y no para mi despedida En vida, hay que disfrutar a tope, que en la topa ya no se disfruta nada Ni un segundo se vale desperdiciar, esta vida la tenemos que gozar Porque un día se nos acaba Sacualpan no está lejos, está en este video para ser visto por paisanos, nacionales y extranjeros Suscríbete a nuestro canal en Facebook o en Youtube Para recibir la notificación de nuevos videos musicales de Sacualpan Activa la campanita y dale like para que más gente lo vea Si te gustó este video, compártelo con tus familiares y amigos Para dar a conocer a nuestro hermoso pueblo de Sacualpan, a todo el mundo Sacualpan los espera, con los brazos abiertos Dios los bendiga a todos Producciones Milú SCJ Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video